Hola amigos, soy Yaro39 y en este caso vamos a ver una distro interesante que es Triskel, que ha salido en su nueva versión 6.0, en la versión para 32 bits. ¿Y por qué digo que es interesante? Bueno, es interesante como cualquier otra distro de Linux, pero aparte que es novedosa, está basada en Debian, es una derivada de Debian y es de las poquísimas que reconoce la asociación GNU-Linux como distribución verdaderamente GNU-Linux, que ya sabéis que pone el listón muy alto para aceptar una distribución puramente GNU-Linux, entre otras cosas, que no acepte la instalación de ningún tipo de software privativo, cosa que es altamente difícil, aunque se puede, y este es un ejemplo. Pero Triskel es de las derivadas de Debian, de las pocas que GNU-Linux tiene a bien considerar como tal, y por eso hago hincapié en ello. Me estoy descargando la ISO, que pesa 696 MB, veremos que no es nada del otro mundo lo que es la instalación y demás, pero la importancia que tiene, sobre todo, es por que veamos la condición de GNU-Linux al 100% que tiene, y el cuidado que tiene de no instalar software privativo. Vamos a pausar y reiniciaremos con la instalación. Bueno, ya la tengo instalada en la máquina virtualizada, y esta es la primera pantalla, que veremos en pequeñito, porque así me sale virtualizada, y vamos a arrancar Triskel, lo voy a poner en español, probar Triskel sin instalarlo, vamos a ver la versión live, y desde la versión live lo instalaremos. Esperemos que luego se amplíe la pantalla para que se pueda ver mejor, porque aquí en VMware, vosotros, si queréis hacerlo en un live DUD, o un live USB, o en VirtualBox, pero yo aquí en VMware, funciona muy bien las virtualizaciones, pero se ven pequeñas, hazla, instaladlas. Hasta que no se instala, no se amplía la pantalla. Pero va a la virtualización muy rápida y muy bien, en este programa, la verdad. Este es el símbolo de Triskel, yo ya he probado otras versiones anteriores, es muy parecido a Debian, con unas peculiaridades estéticas, más que otra cosa, y lo que sí cuida muy minuciosamente es no procurar no tener instalado ningún tipo de software privativo, que eso es muy difícil, simplemente los extras, los plugins, para los códecs, con que el Flash Player simplemente, o un códec para Java, ya es privativo. O sea que hoy día mantener una distro de Linux sin nada de software privativo, que es la condición que pone GNU Linux, es difícil. Por eso os digo que, bueno, esta es la versión live. Se nos abre el escritorio en pequeñito. Vamos a intentar ampliarlo un poquito. Configuración del sistema. Como es basada en Debian, todas son iguales. Nos iremos a gestor de venta, a monitores. Eso es lo bueno que tiene, el estar basado en Debian, que una vez ves una, las ves todas. Bueno, pues ya he ampliado mantener esta configuración. Así está más, más curiosa. Y bueno, vamos a salir. Hemos aplicado la configuración del monitor. Salimos de la configuración. Y estamos en la versión live. Como veis, el escritorio es muy parecido al de cualquier distribución Debian. Y vamos a darle a instalar Triskel 6.0, que acaba de salir. A ver qué novedades trae. La instalación será sencilla, como todas, las de Debian. Para quienes empiezan en esto de Linux, yo recomiendo que sea la que sea. Pide el idioma, veis, como todas. Para empezar, yo recomiendo que se empiece con una distribución basada en Debian. No digo que tenga que ser Ubuntu, pero una basada en Debian siempre será más sencilla que en una basada en Red Hat. Borrar el disco e instalar Triskel. Instalar ahora. Veis, es facilísimo. Todas son iguales. Y esperemos que la instalación sea rapidita. En VMWare se instalan enseguida. Me pone mi ubicación en Ceuta, no sé por qué. Cambio a Madrid. Ahora tendré que introducir, no sé, al configurar el teclado en español. Vamos a ver que la Ñ, la C con cedilla, como siempre, el arroba y el euro están correctos. El euro, a ver. Al gráfica E, euro, sí, está correcto. Está bien configurado el teclado. Y ahora definiremos usuario y contraseña de superusuario y nombre del equipo. Pues las distribuciones basadas en Red Hat como Fedora son populares. Se pueden utilizar perfectamente. Pero para los iniciados para los noveles la ve un poco más complicada. Aunque tiene también Fedora se puede utilizar perfectamente por un neófito. pero tiene un sistema de instalación y un sistema de distribución de archivos más peculiar. o sea, yo os recomiendo esta misma, Triskel, si queréis ser fieles seguidores de Richard Stallman, esta es una de las que recomienda en su página de Geneulinux Triskel. Triskel como Geneulinux 100%. De esa lista veis, aquí lo pone 100% free software, software libre, hace gala de ese nombramiento. En esa lista específica de Geneulinux 100%, tened en cuenta que no entra ni Debian, ni Ubuntu, ni Fedora, ni Mandriva, ni OpenSUSE, ni Slackware, ni... o sea, hay cuatro que recuerde o cinco y son distribuciones poco... no son de las más conocidas. Todas las conocidas Ubuntu, Debian, Fedora, Linux Mine, todas, todas, no cumplen los requisitos al 100% de Geneulinux. Que ya digo que son muy estrictos. Porque simplemente por instalar Flash Player ya pierdes esa categoría y es un poco excesivo, la verdad. Pero, la verdad, o sea, hay que ser objetivos y la cosa está así. Richard Stallman no se cansa de decir que Ubuntu no es Geneulinux y no es software libre. No participa de la filosofía Geneulinux porque Canonical lleva a Ubuntu por derroteros de software privativo y no porque venda programas, porque free software no significa que sea software gratuito por necesidad, sino software que se distribuya libremente con el código fuente para que yo pueda modificarlo y redistribuirlo aunque pague por él con total libertad. En el momento en que no se cumple esa condición deja de ser free software y por lo tanto la distribución deja de ser Geneulinux. Bueno, esto ya está a mitad de camino. Está copiando archivos. Luego vendrá la instalación del sistema y aquí como todas las distros de Debian nos muestran unas diapositivas sobre la distribución. Aquí nos habla de la comunidad de Triskel que yo la he estado utilizando virtualizada pero la he estado utilizando para hacer tutoriales y demás como derivada de Debian Geneulinux y no está mal. Simplemente que olvidaros de muchos software interesante que tenemos en otras distribuciones. como Ubuntu porque por ser más papistas que el papa me tengo que privar de comprarme un juego por tres euros que me guste porque eso convierte a Ubuntu en no Geneulinux. Me parece excesivo aunque quizás Canonical Peke de mercantilista tenga esa tendencia esperemos que no sean demasía y tampoco hay que ser talibanes del free software pero hay que mantener el espíritu Geneulinux lo máximo posible sobre todo en lo que respecta a compartir y ayudar en la comunidad cada uno puede poner su granito de arena para que todo este proyecto general de Linux salga adelante y supere se ponga la altura y supere el del monopolio que es contra lo que hay que luchar contra el monopolio de Microsoft de Adobe de Apple y de cualquier otra macroempresa que quiera obligarnos a instalar su software por narices y por dinero y ya no sé cómo enrollarme mientras termina la distribución de instalarse está descargando paquetes de idiomas más rápida la instalación y en un momentito tendremos que reiniciar Triskel y veremos qué tal está la nueva versión no espero grandes cosas espectaculares pero de momento el escritorio ya tiene un feeling más actualizado que la última versión que yo conocía el logo sigue siendo el mismo no sé exactamente qué significa Triskel pero tiene igual algo que ver con que esto tenga tres tres brazos en espiral no sé eso en su página wiki seguro que lo explica de dónde viene Triskel bueno aquí nos habla sobre la comunidad de Triskel nos invita a que nos registremos para encontrar ayuda en los foros y editar páginas de wiki y ayudar a la traducción eso es una ayuda que podemos hacer todos aunque el castellano en particular no es de los más necesitados casi todas las distribuciones están en castellano perfectamente pero cada uno en su país si no es angloparlante o hispanoparlante pues puede hacer su su aportación de ayudar a traducir una distribución aunque sea un manual simplemente no hace falta ser un técnico informático está configurando ya el gestor de arranque el group group install en la partición dbsda es una instalación totalmente automática ejecutando update group y ya queda muy poco para que tengamos que reiniciar y ver Triskel instalado y ver y echarle un vistazo a la distribución vamos a hacer una review que dicen los modernos una review de Triskel hay canales que se dedican exclusivamente a esto hacer reviews de distros de linux como hay tantas no se les acaba nunca y como salen nuevas versiones entre las que hay y las que se actualizan se pueden estar haciendo vídeos durante años pues ya ha terminado la instalación amigos ahora reiniciar y a ver como queda Triskel instalado como habéis visto en vmware las instalaciones son visto y no visto en cambio en virtualbox se hace más de rogar tendré que ampliar otra vez la pantalla me temo salvo que nos dé una sorpresa y se amplíe sola vamos a ver el reinicio ya debe cargar el group ahora deberíamos sacar el live DVD o el live USB si fuera instalado y en teoría ya se debe iniciar voy a instalar las vmware tools que se llaman que son herramientas de vmware el programa virtual que sirven para mejorar gráficamente la instalación ya me puedo loggear viene con genome classic y nada me temo que vamos a tener que ampliar otra vez el escritorio pero vamos no supone mayor problema tenemos conexión aquí tenemos la web wire tools pero no se instalan voy a ampliar el escritorio como hemos hecho antes configuración del sistema monitores le vamos a dar mayor resolución 1400 por 900 ya me lo sé mantener esta configuración muy bien aplicar y bueno la configuración los las opciones que tiene de configuración del sistema son prácticamente idénticas a las de Ubuntu a Debian usé aliogrupos gestor de paquetes sinaptic gestor de actualizaciones orígenes de software monitores aquí no hay nada donde rascar vamos a ver el software que trae preinstalado como navegador web trae a browser no sé si Geneulinus acepta firefox yo creo que firefox es software libre este de hecho se parece muchísimo a firefox aunque se llama a browser nos abre la página inicial de triskel bueno no nos vamos a entretener más aquí evolution evolution de correo y calendario pigeon weaver transmisión tened por seguro libre office completo que todo el software que trae es libre es free software Himp lo trae preinstalado muy bien voy a ver la versión que trae la 2.6 bueno para ser una distro recién salida podría haber traído la 2.8 que es igual de libre una que otra por ponerle una pequeña pega vamos a cerrar Gimp y vamos a seguir nuestro recorrido en gráfico bueno visor documentos de pdf reproductor de películas editor editor de vídeo ptv grabador de disco brasero off converter reproductor ringbox juegos nada accesorios el terminal las carpetas tienen la misma distribución que en cualquier distro derivada de Debian y vamos a ver cómo añadir y quitar aplicaciones aquí no tienen no hay centro de software sino que viene un programa parecido a Synaptic pero con hay que introducir la contraseña para realizar tareas administrativas dice está actualizando paquetes y bueno aquí tenemos pues todo el software disponible que es exclusivamente free software vamos a echar un vistacillo por encima vamos a probar instalar algo y con eso ya abremos tenemos accesorios 7 zip muchas aplicaciones pues la mayoría están todas en Ubuntu en Debian echaremos en falta algunas más que sorprendernos aquí lo que haremos será echar en falta alguna de las que estamos acostumbrados pero las demás son todas conocidas vamos a ver en gráficos Blender por ejemplo puede ser free software vamos a instalar Blender para ver como instala Triskel aplicar cambios añadir Blender aplicar introducir contraseña y ya nos lo instala o sea que el sistema de instalación es facilito descargando paquetes no llega a la facilidad del centro de software de Ubuntu que la verdad es que ya porque estamos acostumbrados pero la velocidad de instalación que tiene el centro de software de Ubuntu no lo tiene muchas distribuciones con un clic en breves momentos tenemos un programa instalado cosa que la mayoría hay que hacer dos o tres pasos para instalar un programa por muy fácil que nos lo pongan bueno pues se ha instalado Blender vamos a comprobarlo en gráficos Blender vamos a abrirlo para ver que todo está correcto y bueno pues es un este es Blender 2.62 no os recuerdo que versión es la última como os he dicho no nos íbamos a encontrar grandes cosas espectaculares la distribución de carpetas archivos y de instalación de software y demás pues es toda tipo Debian y el entorno Genome o sea que más familiar imposible así que hasta aquí este vídeo sobre Triskel 6.0 la última novedad vamos a ver por curiosidad en configuración del sistema la información sobre el sistema que vendrá a ver la información del sistema detalles aquí está Triskel Geneulinus 4.95 MB Intel Core Google este es mi equipo aplicaciones predeterminadas las que hemos visto soportes extraíbles y gráficos veis no aplica pone controlador desconocido decoración alternativo aquí no va a aplicar nunca un controlador de tarjetas Nvidia por ejemplo pues nada más hasta aquí este vídeo amigos un saludo y hasta el próximo vídeo no 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 no